Ha iniciado el pago del subsidio del Gobierno Nacional, programa conocido como Familias en Acción. Quienes tienen derecho a ese beneficio en Barranca Bermeja han salido temprano este miércoles en busca de la ayuda del Estado y se ha repetido la historia de otras veces, las aglomeraciones en medio de la pandemia del COVID-19. Los propios beneficiarios muestran en este registro de video la forma como deben esperar en colas interminables el pago de los 160 mil pesos que periódicamente les hacen, debiendo soportar, además de la prolongada espera, las inclemencias del sol. Enlace Noticias ha buscado una respuesta en Prosperidad Social, entidad a cargo de regular y hacer efectivos estos pagos, pero hasta el momento no ha habido una voz oficial que responda por la situación denunciada.